Internet más rápido, internet más barato, la posibilidad de que nosotros podamos tener nuestra propia fibra óptica hasta el Pacífico y conectarnos por supuesto allá y no tener que recibir el servicio en frontera porque ahí habían proveedores y bueno, había muchos problemas. Bolivia tuvo por algunos años el Internet más caro y el más lento de la región. Estamos con el gerente general de Entel, don Luis Franco, a quien agradezco muchísimo por estar con nosotros. Hace minutos nada más se hizo la conexión. Ya estamos en el lecho marino. Así es Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hace diez días estábamos conversando y usted me comprometía que venga acá para precisamente hablar de los detalles que en ese momento no queríamos anticipar. Sí, incluso hasta el año pasado teníamos todavía costos muy altos. Hay una publicación de una organización que hace seguimiento en todos los países a costos de Internet y el costo promedio por gigabyte en Bolivia es uno de los más altos de Sudamérica. Es poco más de cinco dólares por giga, ¿no? Esto obviamente hace un promedio de todos los operadores, de todos los que venden Internet. Desde este lunes usted va a tener en Entel un paquete por un gigabyte, es decir, por mil megas, que va a costar siete bolivianos por 24 horas. Es decir, vamos a bajar cinco veces el costo en esa comparación que existe del nivel promedio. Claro, costaba treinta y cinco bolivianos. Así es, sí, costaba treinta y cinco bolivianos. Treinta y cinco bolivianos, cinco dólares. Y ahora va a costar siete bolivianos. Siete bolivianos. Usted entra al asterisco diez numeral y en los paquetes que tenía diarios, mucho se utilizaba, por ejemplo, y siguen usando, sobre todo los estudiantes, el de dos bolivianos. El de dos bolivianos te daba cien megas. Desde el lunes, ese de dos bolivianos, desde mañana, perdón, te va a dar doscientos megas. Entonces va a ser el doble de capacidad que va a poder tener. Las personas que en su hogar tienen fibra óptica, automáticamente, desde mañana, se les va a duplicar, perdón, se les va a aumentar en un treinta y cinco por ciento la velocidad. Sin aumentar ningún peso adicional. Sin ningún recargo. Sin ningún recargo. Y vamos a poner desde el lunes a disposición de nuestros clientes Entel el paquete más bajo de Internet que existe en el país. Noventa bolivianos por un mes a fibra óptica, Internet ilimitado. Es decir, es tres bolivianos por día, Jorge, lo que tendría que... Ilimitados. Es ilimitado. La velocidad, por supuesto, varía en función al paquete que uno tiene, pero ese es el paquete más accesible, entendiendo lo que hoy la Presidenta dijo, Internet más rápido y más barato. Muy bien, a ver, un poco para entender lo que ha ocurrido. Esta fibra óptica son dos mil doscientos kilómetros. Sí. Aproximadamente. Sí. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que teníamos? ¿Cuál era el servicio que teníamos? Yo entiendo que los proveedores te traían desde el Océano Pacífico, y después nos contará, Luis, por qué estamos hablando tanto del Océano Pacífico, pero nos traían el Internet hasta la frontera. Sí. Y había varios problemas. Todas las empresas de telecomunicaciones comprábamos, y de Intel hasta hoy, en frontera, sea este desaguadero por Perú o sea tambo quemado por Chile, porque los grandes proveedores de Internet llegaban hasta ahí, precisamente, hasta la frontera. Y de ahí, las empresas de telecomunicaciones nos íbamos a conectar, a comprar ese Internet. Un Internet que era muy caro, porque las empresas proveedoras que están sobre el océano, tenían que hacer su propio tendido para llegar hasta Bolivia. Fue un gran problema de nuestro país mediterráneo, y nos cobraban adicionalmente el costo de transporte. Por eso es que salía a ese costo. Le voy a hablar en promedio de lo que hace un año Intel pagaba por megabyte, alrededor de 24 dólares por ese megabyte. En este instante estamos con un 75% menos, es decir, como 4 dólares. Es un oro bastante importante. Es un oro muy importante, Jorge, porque primero va a permitir que la economía de Intel sea cada vez más rentable, lo que se traduce además en beneficio para todos los bolivianos, pero sobre todo que el Internet sea más bajo para todos los ciudadanos, para todos los bolivianos. Yo estoy seguro que este paso que está dando Intel, de hacer que las tarifas sean más bajas, va a repercutir en todo el país, no solo en los clientes de Intel, porque después son efectos multiplicadores, las otras compañías van a tener que hacer lo mismo. ¿Y qué va a pasar con los que venden precisamente en frontera? Para ser competitivos van a tener que bajar también sus costos en frontera. Claro, porque hasta ahora se cobraban el transporte más la ganancia y más el conocimiento de que a Bolivia no le quedaba otra. O recibía en frontera o no recibía. Así es. Punto. No había más opciones. No había más opciones. Y los que llegaban a la frontera no eran todos. Solo llegan algunas empresas, algunos de los proveedores. ¿Dónde están los grandes proveedores? Están en la red de tendido de fibra óptica submarina que existe sobre el océano. Por eso hablamos del Pacífico, ¿cierto? Sí. Por eso hablamos tanto del Pacífico, por eso es el logro de salir hasta el Pacífico. Porque ahí digamos que está la matriz, la madre. La más cercana que tenemos, en el Atlántico también hay otras redes de fibra óptica, pero la más cercana para Bolivia en este caso es la del Pacífico, por eso son los 2.200 kilómetros. Una parte de este tendido de fibra óptica es terrestre, que es el que llega, que va desde el Zaguadero hasta Hilo. Y de Hilo empalma con una propia fibra óptica submarina, que es una tecnología que antes no teníamos los bolivianos. Los bolivianos estábamos acostumbrados a los tendidos de fibra óptica terrestre, pero en este caso hay un tendido de fibra óptica submarina desde Hilo hasta Lima, que es donde están los proveedores internacionales. Ahora, hay una diferencia adicional que Entel tiene en este instante sobre otros proveedores, o sobre otras empresas de telecomunicaciones, ya que al llegar a Lima, el otro proveedor cercano es Santiago, no sólo accedemos a los proveedores IP, es decir, a los proveedores de Internet puro, también accedemos a los proveedores PIN, que se denomina, o que son los CDNs de las empresas más grandes del mundo que tienen tráfico de Internet. Por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Google, por ejemplo, Netflix, los gamers. Todos ellos están en estos puntos. Si tú accedes a este lugar, vas a tener adicionalmente una mejor conexión con estos proveedores. ¿Qué ocurre? Muchas veces, uno al entrar a su página de Facebook, ve que demora, 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 para cargarle un video, para entrar, exactamente, es porque adicionalmente a la conexión y a la distancia con la que nos estamos conectando, todavía tenemos que llegar probablemente muchos hasta Miami para poderlos conectar a Facebook, ¿no? O es una compañía asiática, lo más que hay que llegar hasta el otro continente, entonces, ahí hay mayores demoras. Hay algo que Jorge debemos absolutamente claro. Sí va a haber un Internet más barato y un Internet más rápido. Que las cosas van a mejorar de hoy para mañana y que esto va a ser una transformación total, de, de, nos vamos a volver el país más rápido, eso es, hay un tiempo para aquello. Este es el inicio de esa transformación. Es un problema estructural el que tenemos. Sí, porque hay que modificar mucho de la propia red que existe en el país, ¿no? Hay muchas dificultades. Hay que empezar a tirar fibra óptica para todo lado. Exacto. Hay lugares... Hay mucha presencia, pero falta bastante por... Hay muchos lugares en el área rural en los que no se invirtió durante todos estos años, a los que se llega, por ejemplo, por satélite, y hay muchos lugares fronterizos a los que no se llega de ninguna manera. Anoche conversábamos con el ministro de Defensa que estaba por Ibi Bobo y allí toman la señal del Paraguay, ¿no? Y estamos en una frontera boliviana donde necesitamos generar este tipo de conectividad. Entonces... ¿Y se conectan del lado paraguayo? Se conectan con la red del lado paraguayo. Entonces, hay mucho por hacer, por supuesto, Jorge. De hecho, hoy la presidenta nos encomendó que tengamos en cuenta, muy en cuenta, el área rural y apostemos por la conectividad también en el área rural para que estas zonas que necesitan conectividad para pasar clases, por el tema de medicina, por el tema del trabajo, puedan también estar conectados. Si tengan la misma posibilidad de conectarse en las mismas condiciones que las capitales del país. Muy bien, mi querido Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Verdadero gusto. Gracias, Jorge. Felicidades por todo esto que se está haciendo. Por supuesto, falta mucho, pero hay que comenzar y ya se ha comenzado. Así es. Y esto es nuestro inicio. Gracias, gracias, Jorge. Un gusto siempre conversar contigo. En una de estas nos vamos a ir a conocer la fibra óptica submarina. Vamos, vamos. Muy bien. Luis Franco, gerente general de ENTER, que nos ha estado visitando a propósito de la conexión que hoy se ha hecho precisamente de la fibra óptica. Salimos ya. Hoy se ha hecho el encendido. El tema de la conexión, las conexiones aéreas, las conexiones submarinas y todo eso, ha demandado bastante tiempo. Sexta Línea. Noticias de Bolivia. Manténgase informado con nuestros contenidos, audios, videos e imágenes. Sexta Línea. Conozca su cultura y lugares turísticos. Sexta Línea. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube.